Viene el sabor Domingo Viene el sabor Salido para allí Ya pillo el pollo Viene el sabor Que bonita luce Buenas noches Viene el sabor ¿Qué es el remoto? ¿Y ahora? ¿Van a ver el hincho? ¿Qué es lo que está pasando? Para dar el sabor Para dar el sabor ¿Para qué? Para dar el sabor ¿Para qué? ¿Qué sabor? ¿Qué es lo que está pasando? Amigo, por allí ¿Qué? ¿Qué pidió apoyo? ¿Qué? ¿Quieren los tambores? Dos y bajitos Un poquito de humor Para dar el sabor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Échale abajo ¿Cómo dice? y comience bueno, Ronsomidera bueno, patasía y el sabor puro bailador voy con quien voy con quien y el sabor 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 Esto va para que lo bailen. Luzes de colores. John Luga. No van. Qué bonito. Bien, bien, bien. Ahora la barredora. Qué sabor. Elcio Olivares. Filmación Elcio Olivares. Elcio Olivares. ¿Cómo dice? Todos los santaneros. ¿Quién? Hola, gente. El don Félix de Pasán. El don Fonche. Excelente. Excelente. Códice. Paísa para Emily. Y Richard. ¡Méjale! ¡Méjale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!